...y yo lo había dicho al chico que lo dejo, pero lo compré para mi también Si decías filmadora Claro, pero yo también, después me dije, no sé, ya está... Mira, ¿le reconoce las caras? Este no saca, pues Ah, y uno solo No tengo Nah, el gen... El gen, mirad ¿Te gusta? Me encanta, ¿sabés qué? ¿Del moro? En la radio En la radio me encanta del moro Pero... Uh, sui generi ¿Escuchaste sui generi? Ah, ese sí, lo escuchaba pasadolín así Nosotras teníamos el cassette sui generi Ah, qué niños son Esos son de mi hermano son Estaban todo el día ¿Es que se internó donde estaba acá? No, estaba en... Bueno, vos dijiste que se internó ¿Son? Ah, un radio parecido Sí ¿Qué pasa? No, es incómodo No, es incómodo